Bueno, mi gente, estoy una vez más con nuestra abogada Elsie Vázquez, quien es experta en inmigración y va a hablar hoy de un tema súper interesante. Muchos de ustedes están pensando, ¿es posible adquirir una visa temporal de trabajo? Bueno, ese es el tema. Elsie, bienvenida. Gracias, Jackie. Háblame un poquito en qué consiste la visa temporal de trabajo. Sí, exactamente. Y de hecho ahora tenemos bastantes personas preguntándonos porque realmente estamos en una situación en Estados Unidos donde tenemos los trabajos disponibles, pero lo que pasa es que no tenemos a las personas para trabajar. Entonces estoy teniendo bastantes consultas con empresas americanas que dicen, ¿puedo traer a alguien de afuera con una visa temporal para que trabaje legalmente en los Estados Unidos? Y la respuesta es sí. Obviamente es un procedimiento que se tiene que hacer primero a nivel nacional. La compañía tiene que ser americana, una compañía que está establecida en los Estados Unidos. Segundo, se tiene que aplicar con el departamento de labor. ¿Por qué? Porque es importante saber que la compañía cuando traiga a otras personas de afuera para trabajar es una promesa que no está afectando el labor dentro de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que no se le está quitando el trabajo a personas americanas, residentes o personas que tienen permiso de trabajo y que no está afectando el pago. O sea, que no está trayendo a personas de afuera para pagarles mucho menos, sino que está establecido que se le va a pagar lo que el departamento de labor establezca. Interesante. Y estamos hablando que antes había provisión de menos países, pero ahora hay más países que califican. ¿Cuáles son? Exactamente. Latinoamericanos, países latinoamericanos, tenemos México, Guatemala, Honduras, tenemos a Perú, Colombia. La República Dominicana se anunció desde el año pasado, está en la lista de países que puede hacer. Entonces, esa es una de las cosas que es a nuestro favor. Muchos países latinoamericanos están, Brasil también está, donde la compañía americana puede traerlos. Entonces, quiero también recalcar, Jackie, que el trabajo es para nivel temporal. Por eso es que se llama una visa de trabajo temporal, porque vienes a hacer el trabajo que la compañía no pudo obtener a la persona para hacerlo. O que de pronto es de la estación, que básicamente no tienen suficientes personas para cortar la grama, para hacer algo así, ¿entiendes? Entonces, es temporal, es lo que se llama en inglés en el season, o sea, temporal por la necesidad que hay y que la necesidad es temporal, no es para una residencia. ¿Y cuáles son las personas que califican? Toda persona que tiene la habilidad de hacer ese trabajo, ¿sí me entiendes? Entonces, puede ser si la persona sabe cortar la grama, ha tenido la experiencia en su país, califica. Es para trabajos que no requieren ni grados universitarios ni nada por el estilo. Es el trabajo laboral que pida la compañía, ¿sí? Otra de las cosas que también tenemos que mencionar, que una vez que están aquí, trabajan legalmente, tienen un seguro social, la compañía los pone y les paga con sus cheques, y la persona se va cuando termine ese contrato, cuando termine la estadía de la visa, que usualmente tiene un máximo de duración de 10 meses. Un máximo de 10 meses, súper interesante. Las personas que quieran, pues, si los familiares aquí o las personas que tengan compañía y quieran, pues, buscar más información, yo sé que, bueno, para comunicarse contigo y empezar el proceso, ¿qué tiempo dura el proceso? Eso es una de las cosas, tenemos para empezar. Son 10 meses, pero para solicitar. Empiezan los trabajos el primero de abril. Entonces, la recomendación es que las compañías empiecen a hacer el procedimiento noviembre primero, máximo noviembre 15, porque todo lo que se demora con el departamento de labor, la certificación y todo eso, para garantizar que el primero de abril esos empleados ya puedan estar aquí para empezar a trabajar. Bueno, Elsie, muchísimas gracias. Súper interesante. Y ustedes, mi gente linda, si quieren más información sobre este tema, otros temas de inmigración, se pueden comunicar con nuestra abogada Elsie Vázquez, el número está en pantalla. Así que, Elsie, hasta la próxima. Gracias, Jackie. Vamos a una pausa y quédese con más información. Gracias, Jackie. Gracias, Jackie.